Hola gente soy iGamer2 y hoy les traigo un vídeo el cual es la continuación sobre cómo sobrevivir más rondas en la arena de The Trigger Así que sin nada más que decir, comenzamos Como primera cosa tenemos las barricadas Las barricadas son la cosa menos importante sobre la arena pero que puede servirte en rondas bajas Podría decirse de la 1 a la 5 porque te pueden dar o no te pueden dar, te dan ventaja para que los zombies se retracen más Imagínate tienes un zombie especial, bueno no zombie especial, un jefe entre las barricadas, barricadas barreras Entonces le puedes hacer bastante daño si estás solito porque va a ir tumbando una a una No las va a tumbar todas de un golpe Así que te puede dar tiempo para armar trampas, poner minas, no sé, tal vez recuperar municiones Así que otra cosa, no es que, bueno de un golpe las tiran los zombies y no es que tardan mucho en quitarlas De hecho las tiran así muy rápido Pero también se pueden construir demasiado rápido, es como que le dan utilidad buena para el inicio pero no sirve para después Pues porque para que vas a querer estar frenando zombies si lo que quieres es aumentar puntuación lo más rápido Así que como segunda cosa tenemos las trampas Las trampas hay en todas las arenas, está en la arena zen, en la gasolinera En donde está el autobús, creo que es el coliseo Así que en la gasolinera solo hay tres trampas Son estas, las saltarinas podrían decirse Y parecerían pues algo tonto que va matando y tarda más que una barricada Pero esto puede hacer bastante daño a un grupo de bastantes zombies A ver, como pueden ver sirve bastante bien Aquí les pongo un pequeño clic en cámara venta porque si no, no lo iban a notar muy bien Pero como pueden ver mató a dos zombies de solo una empujada Así que imagínense traer bastantes zombies en una sola parte Y que todos cayeran en la trampa y que salgan volando todos al mismo tiempo Te quitarías prácticamente diez o más zombies Y tengo que matar a este jefe rápido porque es... Sino que... ¿Qué? Otra cosa importante son los barriles de fuego Estos no son el arma más poderosa que pueden tener Más poderosa que las granadas, que el pollo explosivo Que cualquier cosa que explote Debido a que mientras más rondas vaya subiendo, más daño va acumulando Así que podrías matar a un científico con... Científero con solo esto Ahora hablemos de las cajas de la suerte Las cajas de la suerte también son de las mejores armas Debido a que es un potenciador, por así decirlo Pero muy poco tiempo Por ejemplo, la locura entre el tumulto Es sobre armas cuerpo a cuerpo Que mejora muchísimo el daño Duran poco, pero lo que les recomiendo es Apenas aparezca, recógenla Porque no quieren quedarse en la siguiente ronda sin caja de la suerte, ¿cierto? Así que si la recogen a la mitad de la ronda Les va a durar para la siguiente ronda Pero un poquito, entonces va a detectar que tiene caja Y no les aparecerá hasta la siguiente ronda Ok, como pueden ver aquí traigo la invencibilidad La invencibilidad es bastante buena Porque sirve para dos cosas Matar jefes y armar trampas Así que puedes armar todo lo que quieras Y matar a todos los jefes que quieras Mientras tengas eso Entonces sí, mucho cuidado cuando se te acabe Y no te vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí Ahora vamos con los zombies Este es el zombie normal No tiene nada que ver con el casco El zombie, este constructor No tiene nada que ver su casco No resiste más Es lo mismo Este zombie no es mortal uno a uno Pero si se te juntan muchos Es una horda Y puedes morir al instante Como pueden ver Destruyen bastante rápido las barreras Y sí pueden pegar Pero no es que peguen mucho la verdad Te dan tus golpes Pero no te pueden llegar a matar Este es un pequeño aviso Antes de que me estén preguntando El nombre de la canción Sé que está muy padre Pero no tiene nombre Porque es una canción mía La estoy creando yo La estoy editando yo Así que si me quieren preguntar O me llegan a preguntar No les puedo dar el nombre Porque no tiene nombre Y no les voy a pasar la canción Porque es un proyecto mía Es por cosas Bueno continuamos con el video Aquí se viene el peor zombie Es Steffi El zombie del fierro Y este es el peor zombie Porque te puede llegar a matar No sabes cuando llega No sale el mensajito de los jefes Este nada más llega Dice Oye soy fierro pariente Y te pega Como ven aquí baja muchísimo Te mata de dos golpes Este zombie Es horrible Como pueden ver Hace rato que estaba jugando Cuando grité Estaba matando al iracundo Es horrible Este zombie Es horrible El peor de todos Ok Sé que me faltaban cosas Por las cuales debería Seguir hablando Pero las vamos a dejar Para el siguiente video Así que si les gustó Denle like Suscríbanse Y adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!